Hola chicos y chicas, aquí el Neorros con otro gameplay Y bueno, al final lo voy a grabar hoy, el mismo día que he grabado los dos últimos gameplays Porque es que estoy enganchadísimo a este juego, estoy enganchadísimo, os lo prometo Me encanta ahora, ahora no sé qué ha pasado, pero hoy, pues he dicho, venga, pues por qué no Bueno, ahora que tenemos bastante CPM, quisiera aumentar lo que sería la tracción delantera Sí, sí, ahora mismo Quería quitar esto, adelantar un poco esto, ponerlo así Quitar claramente todo esto, porque si no, no cabrán las ruedas ¡Eh! Bueno ¡Ah! ¡Ah, no! ¿Qué acaba de pasar? A ver Esto se supone que Que Nack le roto Ahí coño Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y esta otra vez, normal Sí, sí Vale Ponemos estas ruedas aquí, que sería dirección delantera Y vamos a tapar todo esto Si nos lo permite Ah, no, pues no tenemos que ampliarlo Ah, sí, sí, sí tenemos que ampliarlo, hombre Si hemos... Sí, 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 sí Pues esto lo taparé Vale, vale Estoy hablando conmigo mismo Estoy pensando cómo lo voy a tapar Y va a quedar bastante bien, la verdad Sí, 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 sí Esta parte Esta parte, no sé La tendría que... No, esta parte delantera Así Vale, vale Ya está Ya lo tengo pensado Así Vamos a taparlo por aquí Por aquí también Sí, aparte delantera Me gusta que sea Más deslizante Más deslizante Porque Mira, vamos a hacer esto Que quedará bastante bien Vale, como pensaba Quedará bastante bien Ah, no Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Nada que he pensado Vamos a meter esto Sí, sí, sí Queda bastante bien Y esto aquí Quedaría bien No Porque sobra Bueno, podemos añadir esto aquí Sí, 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 sí Esto aquí así Esto lo quitamos Adelantamos esto un poquillo Metemos esto así Está todo en mi cabeza Madre mía Qué velocidad mental Sí, sí Ya tenemos la La atracción delantera Mejorada Entonces Sacamos esto de aquí Que no queda bien Bueno, y esta también Bueno, no sé No sé, no sé No sé qué haré A ver Este está Porque esto está Claro, le he ampliado Pues ahora estará Así Lo quitamos Ponemos esto así Y volvemos a ponerle arma No entra Y esto podríamos ponerle un poco Un bloquecito Solo un bloquecito Más para allá No No cabe No cabe Pues tendremos que cambiar Toda la distribución Parece Sí, sí Tendremos que cambiar toda la distribución Vale, pues vamos a quitar todo esto de abajo Bueno, de aquí Vamos a meterle esto normal Estos normales Y vamos a Sí, sí Vale Vamos a ponerle aquí No Vamos a ponerlo en posición central Vale, vale Ya está Ya está Ahora sí que cabe Metemos esto aquí Esta Aquí Y no sé por qué no Ah, claro Por lo detrás Ah, nada Con ningún problema Lo subimos un poco Que no queda muy bien Pero bueno Con tal de que Que para el arma Y para que quede más 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 Bueno Es No me acuerdo ahora Del nombre Coño Más Escalado Más Más recto Todo Pues lo ampliamos un poco Y ya está Le hemos subido un bloque Y ya está Vale, pues nada Esta es nuestra nave Contracción Mejorada Que parece una fortaleza Es que yo sigo diciendo Parece una fortaleza Con ruedas No sé si es Que a mí me gusta solo Porque le he hecho Yo La he hecho yo O qué Pero a mí me gusta Vamos a hacer esto Oh No queda mal Aquí vamos a meter Un bloque normal Sí, sí, sí Vamos a quitar esto Y vamos a meter esto Vamos a quitar esto Vamos a poner esto Para Que quede Esto Vale, es que está Todo en mi cabeza Créedme Yo sé lo que hago Solo quiero Que quede todo Bien calculado Aquí esto Quitamos esta Quitamos esta Ponemos Ponemos esta Ponemos esta Sí, ¿no? Espera También podemos hacer esto Quitar esto Podemos No sé si me Lo permitirán Tanto Consumo Pero Uy, está Está Decentrado Pues bueno Pues vale Está Decentrado Pues que Que quieres que le haga Que quieres que le haga De momento De momento Tengo bastantes bloques Así que Amigo Tendría que tirar esto Un poco más para allá Pero bueno Cuando tenga bastantes bloques Para poner Pues lo haré Claramente Ay, no Esto no Esto normal Así Igual que aquí ¿Cómo que no? Aquí no Ah, vale Aquí Que quiero que Que quede Más o menos Igual En un sitio O otro Vale Pues aquí tenemos Nuestra Nueva nave Está bastante Chula La verdad Vamos a poner aquí Si nos lo permiten Vale Ya lo pondremos En la otra Que he visto Que queda bastante bien Además Queda aquí Como el logo No sé Queda la sombra Bueno Vamos a probarla A ver que tal Se dirige en batalla Ya que estarían En este momento Equilibradas La marcha Hacia delante Y hacia detrás La verdad es que Al principio Me costaba un poco Manejarlo Pero ahora Va mejorando La conducción Me estoy Centrando bastante En la conducción Y está Mejorando mucho Mucho La verdad es que mucho Para que mentira Al principio Me costaba Vale Ahora es que Mirad Para atrás Perfecto Para adelante Perfecto No se levanta Ni nada Perfecto todo Y vamos a probar Las armas Por primera vez Bueno Por primera vez No Porque en la antigua Nave Lo siento Si lo oís Pero es que A veces toco el micro Porque no sé Del auricular Porque no sé Si está bien situado Tengo una memoria De pez Os lo juro Es que ahora No sé De que coño Estaba hablando Es que Es acojonante Tengo algún problema Que se Pero Es que no me acuerdo De que coño Estaba hablando Bueno Que vamos a probar Las putas armas ¿No? Supongo Ah Me la han quitado No he podido Probar las armas Ah Joder Quiero Quiero probarlas Coño Coñones Eh 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 Lo voy a probar En ti Claro que sí Claro que sí Eh Pues no me he sacado tanto ¿Qué coño? No me he sacado tanto Como creía Vale Le he matado Depende de que naves Depende como le dé Supongo No lo sé Bueno Ahora Se dirige Perfecto Perfecto Vamos Mejor que nunca Eh Oh Le he dado Pensaba que no le daría ¿Y qué? ¿Qué me está señalando ahora? Ah Hostia Mierda Ah No Bien Que nos Que nos están Nos están capturando A base Que la estamos capturando ¿Qué coño? Pensaba que nos Las están capturando Vale Ahí viene ese El Foch 158 Quiero Destruirlo No sé si me han destruido La No No me han destruido nada Solo me han destruido Un poco de armadura Y ya está Nada vamos Vamos Le he dado Le he dado Con un arma solo Porque se me han desviado Las armas Y es que le he destruido Casi todo Me encanta Mi nave Mi nave Y que no me la cambien Vamos Vamos a ganar Pero segurísimo Es que Mira cuántos somos En su base Vamos a ganar Ya Y ellos Ellos No tienen Nuestra base Tenían Pero la han destruido Vamos Hemos ganado Mierda Me he chocado Vale Bastante bien Bastante bien Nos ha ido Estamos a punto De subir A nivel 24 Quiero acabar Este capítulo Acabando el nivel 24 Y Que voy a hacer Con los bloques Extra Pues Buena pregunta Porque ya he acabado Todo lo que sería esto Me gustaría Ah si tengo que acabar Tenía que acabar esto De ponerlo Me gustaría Proteger Un poco No sé Ya lo veré Cuando Cuando lo consiga En otro capítulo Que realmente No lo haré En este capítulo Porque No me va a dar Tiempo Aparte De que no me va a dar Tiempo Os quiero dejar Ahí un poco Con la entreguilla De que voy a hacer En la nave Vale Venga Joder Ahora le está costando Un poquillo Encontrar partida Vale Ya estamos Hostia Pues ahora Si ganamos Esta partida Me parece que Vamos a subir Al tier 3 Mirad que os digo O no 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 sé Es que no lo sé Yo no me aclaro mucho Deberían poner un indicador De cuanto falta Para llegar al próximo tier Que seguro que hay Pero Que yo no sé Donde está Porque soy así De nuevo Y bueno Y de momento No sé Donde está Y ese Donde va Tío Tiene ruedas Joder Quiero alcanzarlo Nada más Para verlo También podría Ponerme propulsores A los lados O algo O detrás O donde sea Para ir un poco Más rápido Porque de momento Voy un poco lento Y a veces me matan Por eso Incluso Nos ganan por eso Porque no llego A tiempo A la base Que nos están quitando Más adelante Cuando tengamos Más Eso Coño Pues cuando tengamos Más puntos Pues eso es lo que vamos a hacer Vamos a mejorar La velocidad Ya Ya tenemos otro Objetivo ¿Veis que rápido? ¿Veis que rápido Me busco yo objetivos? Bueno Ya te han tirado A ti ¿Eh? ¿Cómo te han matado? Bueno Le he quitado casi toda la vida Y eso que no le he dado Todas Vamos Madre mía Uy Pero me han Destruido un poco Las defensas Es que ya no tengo Gasear más Porque me las han destruido Me las han destruido Eh Que me Matan Que me matan Que te mueras Joder Que no 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 Pero Como A ver Que no Que no Que estoy al Eh Que me voy Me han matado Me han matado Y estábamos a punto de ganar Pero alguien se ha ido de la base ¿Y este? ¿Qué tiene para planear? Si no tiene ni alas Ni... ¿Qué cojones? Ni aerodeslizadores ¿Qué, qué, qué? ¿Lol? Supongo que esas cosas son, no sé Algo para planear, pero Ol Como peta, ¿no? Como mola esa nave Es como un satélite que va disparando Bueno, ahora te estás cayendo, eh Disculpadme un momento Que voy a cerrar la puerta de mi despacho Que me parece que ha subido alguien Y no creo que me interrumpan Hostia, mierda Puta corriente Que no creo que haga mucho más hoy Pero bueno Que no creo que me... Que me interrumpan ¿Cómo peta? Yo tengo... Más adelante Cuando tenga de sobras Dinero Que no creo que lo tenga nunca Ah... Voy a intentar hacer eso Lo intentaré hacer porque... Lol Mola un huevo ¿Lo veis? Estas armas son muy buenas Ya la han petado Son muy buenas para... Para matar Ya que son muy... Precisas Pero... Pero tardan un huevo En cargarse Lol Y esto Estas naves De verdad Que me dejan Que guapas Más adelante Me haré una Más adelante Me haré una Es que... Me la tengo que hacer Uy... Que te han roto un ala Se has perdido Comienza a dar vueltas Me parece que el otro Le está apuntando ¿Eh? ¿Y por qué? ¿Qué cojo me ha dado vueltas? Vale, ya has perdido Ah, vale Me parece que ha dado las vueltas Inexpresamente Para que no les den Pero les da igual Bueno, va con las dos Uy... Uy... No tiene armas No tiene armas Y no sabe qué hacer Porque no puede bajar Me parece Vale, eso me parece Que son como propulsores Bueno Que le falta un bloque Bueno, ya lo han matado No sé quién va a ganar La verdad Está bastante reñido Y me quedo a ver La partida por eso Porque... No sé Bueno, sí Van a ganar ellos Porque nosotros De arma Lo único que nos queda Es este Que es una mierda La verdad No es... Yo no digo nada Yo no digo nada Pero... Es que la verdad Con esta arma Con esta arma ¿Lul? ¿Que lo ha matado? ¿De un tiro? Bueno Igualmente Están a punto de ganarnos Con esta arma Ahí... Por... Por tierra Nada, le mata Este le mata Ya no tiene ni arma Vale Muerte ya Bueno, pues... Aquí me despido Soy el Neo Ross Y he subido tres vídeos En un día Sí Sí, 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 sí Lo que queráis Pero sí Lo he hecho en tres días Ahí En un día Tres vídeos Que me he confundido Vamos a colocar esto Para el próximo día Lavar Cuatro, cuatro Vamos a colocarlos A nuestra nave Para ir más rápido Eh Mierda Me lo he comprado ya Y... Bueno Ah, claro No hemos subido el nivel Porque nos hemos matado Bueno, pues en otro En el próximo capítulo Pues pondremos esto Mataremos O sea Tendremos más de CPU Y... Y podremos Colocarlo Y iremos Rápido Tendremos estabilidad Y armas potentes Por lo tanto será La Bueno La... La nave perfecta Es que la nave perfecta Impresionante Será la... La puta nave perfecta Bueno Pues aquí dejó el gameplay Eh No os olvidáis de... No os olvidéis de ver El próximo gameplay Porque De Robocraft Porque Os digo que Va a haber muchas novedades Voy a cambiar todo esto Bueno, no No voy a cambiar nada Voy a poner esto Y voy a... De eso Voy a lo mejor Más adelante En el próximo no Pero en el siguiente Intento hacer una nave De esas que he visto flotantes Y bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle like Ah... Si no estáis suscritos al canal Todavía Pues aquí esperáis Suscribiros al canal Tengo gameplays Globocraft 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 Un Tarnet Aunque me tiene un poco agobiadillo Ah... Hay Un Tiddler O un Tattler Bueno Pues no me acuerdo del nombre Ahora Ni me quiero acordar Porque ya me he muerto tantas veces Ah... Medal of... No Eso no lo tengo en place Solo lo tengo como hobby Y bueno De todo lo que me pidáis De todo lo que encuentre De todo, todo Absolutamente todo Los juegos Que me pidáis Que encuentre Y que existen Porque Yo estoy bastante informado En el tema este Y bueno Me gusta ir Por páginas Sin juegos Y ver las novedades Bueno Pues nos vemos en el próximo Enplay Ah... Y bueno Pues Un saludo A todos vosotros Y Una despedida De momento En este gameplay Nos despedimos Y Adiós